¡Aaah! ¡Coile! ¡Ay, dejó de morderme las cosas! ¡Dios mío, perro bolador! Vamos a ver si estamos grabando. Sí. Hola, chicos. ¡Coile, dejó de morderme las cosas! ¡Dios mío, causa! Hola, chicos. Vamos a jugar toca-boca. Bueno, primero, si queremos, si quieren, yo tengo el toca-boca totalmente ¡Ay! Totalmente gratis. Gracias a esta aplicación, que se llama Happy Mod, no la descarguen en Play Store, porque se descarga aquí, tú buscas en Google, pones aquí, Happy Mod. ¡Ay, espérate! Quiero ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, causa! ¡Oh, no manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Captura de pantalla! ¡No manches! ¡Oh, no manches! ¡Causa! ¡Detener! ¡No! ¡Fecano! ¿Qué dice? ¡Sí, listo, ya estamos! Bueno, este, entramos a donde dice Happy Mod aquí le apretan el primer coso y le apretan aquí y le apretan aquí en donde dice y apretan aquí y listo, ya se les estaría instalando y listo ya se les instaló ahora van a salir de Google y se dirigen a su teléfono y buscan hasta que encuentren una aplicación que se llama Happy Mod bueno, vamos a entrar al toca boca al toca boca al ñoña ñoca al guau 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 oh, no manches no manches no manches oh my god pan, 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 pan jejeje hay que seguir la otra y voy a ir aaaah 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 este, no olviden darle like suscríbanse y denle a la campanita de notificaciones para que les llegue mis videos un video nuevo que yo suba y que no se les olvide para verlos por favor comenten porque nadie me comenta nadie me quiere no, mentira todos me quieren por todo el apoyo gracias por todo el apoyo que me han dado esta noche perdón que no haya subido videos sino que es porque no me dejaba subir videos y este este video se sube mañana se sube mañana así que vayan a verlo rápido bueno miren le voy a mostrar todo el mundo pues miren aquí tengo todo gratis todo gratis chicos miren todo gratis todo gratis todo gratis yo se los voy a divertir vayan a descargárselo en happy mode cuando voy a Egyptians voy a mostrar a mamá chaval voy a mostrar tengo un lápiz táctil casero, no, no dicen, no tengo que hacer nada, sino porque estaba haciendo un lápiz casero, yo tenía un lápiz casero, que lo hice hoy, y tipo, no me, no me servía porque tenía que mojar papel, y se me bogeaba todo el teléfono por el papel, y, y yo me, yo quise hacerlo normal, así, con el dedito, pero, hice así, así, manejé, fingí manejar, así con, con, un lápiz con cinta, con la punta de la cinta, con la punta del lápiz donde escribimos, así, donde le pintamos, escribimos y todo eso, y tipo, le puse, ya tenía cinta, y, miren, y me terminó sirviendo, no sé, pero vamos a subir el volumen, no sé por qué, no está prendido el maldito volumen, no sé, no sé por qué, listo, ya tenemos el volumen, así, bueno, vamos a llevar tiene la más bonita de la casa, que tiene pelitos, que tiene ojitos, que tiene patitas, 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 me voy a llevar a mi hija, a la escuela, porque no tengo a nadie con quien cuidarla, ahora después me, me hago cargo de ir a ver, revisar eso, bueno, vamos a la escuela, no, esto tiene que estar abierto, causa, Dios mío, causa, por la duda les aviso que tengo todas las casas, puedes hacer 30 personajes, por la duda, así, pueden, tiene más ganas de descargárselo, y tiene todo gratis, puede ser que se les bugue, que tengan todas las casas gratis, todas, la de dos pisos y todo eso, y puede ser que, que no tengas los accesorios, todos los accesorios, totalmente nuevos, es que me lo descargué hoy, yo ya no tenía, pero, tuve un fallo técnico, no, no quería meterme acá, y tuve un fallo técnico, con mi teléfono, y no me dejaba descargar nada, y tenía dos aplicaciones, apenas, tenía el Poppy Playtime, what the fuck, ah, no, pero este es el lugar de caballo, igual, que feo, no, no me gusta, pero igual, mira, 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 el caballo, el caballo, ay, mi señora, esa de mi la madre, nada me trae, chupullada, habrá, habrá, algún diamante, alguna esto, alguna quiche, ay, Dios mío, causa, Dios mío, causa, Dios mío, tampoco tan fuerte, señora, ahora que estoy subiendo un vídeo, hola, 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 ay, mamá, ropa, vamos a chorrear, nada, mentira, no robé, pero yo sí, hola madre, vamos a traer mi perfil, vamos a traer cualquier persona, si no importa, vamos a traer policía, ahí te queremos de todo, con eso vamos a traer mi perfil, a la vista, a la vista, a la vista, a la vista, ay, mi pájaro es que tiene una cosa, bueno, nos fuimos, vámonos pa' la escuela, pasa que yo quería ir a la escuela, pero no me dejan, ay, tengo sueño, a ver qué la son, 21, 53, ay, no manches, no me importa, chicos, creo que esto va a ser un vídeo, creo que esto va a ser un vídeo, pero no le podría abrir nadie, no importa, haré un vídeo, porque yo pensé que iba a ser un vídeo, pero yo sé hacer vivos, ay, no, 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 causa, causa, no, yo sé hacer vivos, yo sé, siempre supe, no, nunca supe, ay, Dios mío, causa, siempre, nunca supe, bueno, a veces, un diamante, causa, un diamante, bueno, vámonos a la escuela, ay, tengo hambre, me pasó, me doy la pasión, tengo hambre, mamon usted, Vieta, fagurí, aro, ya va, llevamos, chuvono tíky, ming, chuvono tíky, la 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 la, lilo, ala, amici, estoy sin vinga, a mí, espera, Ay, Dios mío, no puedo moverlo Jovencito Sabe que no se permite bebés aquí Lleváselo a la directora hasta que se termine la clase Hasta que se termine la clase para tomar un descanso Pídeselo hasta que se termine la escuela Pídeselo para llevártelo No, pero... Vamos a hacerlo todo otra vez Todito, todito, todito No, no, vamos a decir otra cosa Vamos a decir esto Creo que te tendrías que ir de la escuela... De la clase ¿Por qué? Tu papi está llorando y no me deja concentrarme Ya, por favor, cállese bebé Cállalo No, no, vamos a decir otra cosa Gracias por ver el video. Jovencita. Espérate. La mierda. ¿Qué pasó, profesor? ¿Por qué maltrata la compañera que es madre? ¿Por qué no me deja estudiar? Me deja concentrar a su maldito bebé. ¿Y qué? ¿Te vas a expulsar de la clase si te molesta tanto? Y solo porque es la embarazada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Te expulsaron. No me hagan más bullying, siempre tengo que hacer la bullying de la escuela, quiero ser seria y no me dejan. Nunca puede ser tan tranquila, días normales. De todos modos, me tendré que ir aquí, que ya que entró, ah no, no. Coinsular. Me iré al baño. Me iré al baño. Me iré al baño. Me iré al baño. ¡Es para botiguitarte! ¿Me he prestado un lápiz directo? Sí, obviamente La de la más fea Anotó esta cosa Qué fea eres Eres la peor Estudiante que te he visto Siempre me gusta Adrián Pero nunca me quiere Espérate Ahora vamos a sacarle Y vamos a ver que está dentro Del baño ¿Qué es esta carta? ¿Es en serio? Nunca le gustaría A alguien Y ahora me sirve como yo quiera Al fin Terminó la escuela No Todavía no se acabó Se acabó para la embarazada Todavía no se acabó 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 Jovencito, se va a la dirección ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le...? ¿Por qué le...? ¿Por qué le tiras...? ¡Ay, Dios mío, que usó! ¿Por qué le tiraste un...? ¿Por qué le pegaste una bola de papel a la compañera? Y eso no se permite. Nos vemos en la segunda parte. ¡Chau, chis!